O a lo mejor, no sé, me estoy enredando de más y prefiero que me lo digas y ya, tú sabes, llevármela más suave yo. No es tan mal. Y quisiera que me dijeras, o sea, ¿sabes qué es lo que? Entiendo de cualquier manera, o sea. Que las cosas que tú ves que no te gustan no salen de mí, o sea, ¿qué te refleja? Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos Cuatro. Pues aquí tenemos ya lo que fue el, pues no sé, la declaración de Lupillo Rivera ante Ariadna. Ya le dijo que le gusta, que le gusta mucho. ¿Qué quiere que le diga si él se va tranquilo, se va frenando poco a poco, para que esté más tranquilo? No tengo nada, pero tampoco me siento completamente cómoda en hacer algo aquí. Por la forma como soy, como me crié, o sea, no sería capaz. Me ha gustado mucho, hasta luego. Es difícil estar aquí, yo entiendo que afuera esto sería, sería mucho más fácil. No quiero que esperes de mí, como, si me entiendes, ese acercamiento físico de... Así que, pues bueno, ya Ariadna le deja claro a Lupillo Rivera que ella afuera, sabe que está sola. Pero, pues que no esperen algo de ella aquí adentro de la casa, porque ella, por sus valores o creencias, no quiere hacer algo ahí dentro de la casa. Y que no espere dentro de la casa, que ella se acerca mucho a, pues sí, físicamente, con Lupillo. Buscando eso, compréndeme, por favor, no lo tomes a mal. Todas las emociones salen más fuerte. Que bueno, ya Lupillo Rivera le dice que no lo tome a mal, y que ella entiende, que entiende que aquí todas las emociones salen a flote fuertemente. Que si estuviéramos afuera. Porque ya no, ya no me puedes engañar. Por eso que he querido hablar contigo, nada más que no haya algún momento. Sigue portándote. Sigue portándote bien, y bueno, ella parece re linda, ¿no? A hacer su show, pero bueno, eso ya es otro problema. Otro video, así que nos vemos en el próximo video. Adiós.